hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es laura contreras para los que no me conocen para los que están llegando a este vídeo de casualidad les voy a pedir por favor que se suscriban para que puedan seguir disfrutando de estos vídeos que hago con mucho cariño para todos ustedes y por supuesto también que comenten dejen todos sus comentarios porque va a estar leyendo los absolutamente todos y respondiendo de cada uno de ustedes y por supuesto el link de mi página web porque aquí mensualmente voy a estar haciendo una revista con un contenido precioso y por aquí te va a estar dejando un adelanto y bueno chiquillos hoy tenemos una marca que se ha vuelto una de mis favoritas ellos son una tienda online que tienen una variedad variedad de ropa calzado hasta para perritos para niños para los más chiquitos de la casa para nuestro hogar también tiene muchísimos accesorios así que te voy a sugerir que vayas verdad y utilizas también mi código de descuento para que obtengas un 20% de descuento en todas tus compras y veas todo lo que ahí venden para ustedes así que vamos a ver cada una de las prendas que mandaron sí y este es el primer cambio del día de hoy me parece un cambio súper lindo súper playero realmente lo tenemos que usar es en la playa porque está un poco sexy o no sé si de pronto alguna chica es un poquito más atrevida lo pueden utilizar para una noche de disco súper bonito es un conjunto de dos piezas es una falda con un top arriba fíjense el top arriba tiene unas mangas verdad aquí esta princesa que todavía no tiene nombre que por favor pueden dejar sus comentarios y no pueden sugerir un nombre para esta niña no tiene manitos entonces como no tiene manitos no puedo ingresar las manos para que ustedes vean pero es como una manga esté puesta o sea no pareciera que fuese una prenda aparte pero está aquí cocida de igual forma también la tiene en el otro lado fíjense que el top acá es como cruzado tiene este ruchadito acá la tela es como bastante satinada brilla y tiene estos detallitos aquí también que son dos liguitas que van en el área de ya cada bajito del pecho y la parte de abajo es una falda con un nudo en esta área la abertura es para mostrar la pierna izquierda únicamente fíjense y la falda este viene como en un corte así diagonal y es bastante larga pero por una sola pernita la otra pierna la vamos a tener totalmente descubierta la tela de este conjunto me encanta es satinada y está muy sexy yo lo utilizaría para playita así que pues a esta prenda yo le daría un 10 de 10 porque realmente me encantó vamos a ver cómo me luce a mí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También es un conjunto de pantalón top. Me encanta el pantalón porque es bota ancha y ahorita se está llevando mucho la bota ancha en esta temporada y pues me acuerda muchísimo la moda que implantó Selena. Es un pantalón bastante pegadito pero ancho en sus botas. Es diseño de animal print con algunas marquitas como de cebra pero en color marrón. Café con varios tonos de marroncitos. Y el top acá arriba me encanta porque es bastante sexy. Solamente te tapa el área de los senos. Y bueno, fíjense que la manga también es como una manga invisible. O sea, como que si no estuviese pegada a la camisita sino que te la colocaras. Pero sí es un accesorio ya que viene junto al topsito. El topsito tiene sus faraladitos aquí arribita. Fíjense, tiene una abertura también aquí en los senos. Este es en talla S para que ustedes tengan un punto de referencia. Yo lo voy a usar para que también vean la movilidad de la prenda. Así que acompáñenme. Vamos a ver cómo a mí me luce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, este es el siguiente cambio. Me encanta. Creo que es mi favorito. Fíjense que es también de dos prendas exactamente con la misma manga de los dos anteriores. Que es una manguita que va puesta acá. Fíjense, pero esta es como más holgadita. Es como más bonita. Este es el top acá que va enlazado con unas tiritas que lo podemos colocar en el cuello si queremos. Para que no se nos vaya a bajar el top o sencillamente lo amarramos aquí y listo. Depende de la seguridad que tenga cada chica a la hora de usarlo. Fíjense por la parte de atrás, si lo pueden notar por el espejito, que tiene una parte arruchadita, ¿verdad? Que es como elástico. Y está súper, súper linda la parte de arriba de este conjunto. La parte de abajo es una falda, pues que miren, está dividida en dos líneas acá que separa la falda. Entonces tiene una abertura aquí y le da como bastante movilidad. El color de este traje está espectacular. Yo también lo usaría para la playa. Los tres conjuntos que traje el día de hoy, que son similares, también los usaría yo para la playa. Me parece este una excelente opción. Así que pues nada, les voy a estar dejando el link por si les gusta para que vayan y realicen su compra directa. Y obviamente utilicen mi código de descuento. Yo creo que vamos a calificarlo con un mil de diez, porque estoy enamorada. Ahora se los voy a mostrar cómo me lucen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esto es como un poquito diferente a lo que ya veníamos viendo, porque pues quería algo como un suetercito. Yo soy amante de estas prendas, ¿verdad? Y quería como un suetercito muy bonito. Ya tenía en mira desde hace tiempo este en la página de Ching. Ching y pues nada, fíjense que aquí tiene muchas perlas, en los hombros tiene más acumuladitas y tiene alrededor de la camisa por enfrente. Pues por la parte de atrás, fíjense que no hay, está bastante libre, pero es un sueter que lo podemos combinar muy bien con un pantalón blanco, un pantalón negro, colocarnos en invierno porque es bastante calentito. Entonces, es una prenda que de verdad nos va a hacer lucir muy elegante. Es una prenda súper bonita que a mí me encantó y yo le voy a dar un diez de diez a esta prenda. Así que vamos a ver cómo me queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y bueno, este es el último del día de hoy, chiquillos. Fíjense cómo es una bota. Yo tenía muchísimo rato pensando en unas botas que me quedaran bien, que fuesen bonitas en color rojo. Porque pues este es un tono que, un color que siempre tenemos que tener zapatos y prendas en nuestro armario. Así que estuve buscando en Chihín alguna que viera físicamente bonita en las fotos y di con estas. Realmente que pues superaron mis expectativas. Es de un material bastante bueno, es bastante flexible. Fíjense que son unas botas muy altas. Ya yo me las probé y me llegan acá arriba, un poquito más arriba de las rodillas. Así que pues están súper increíbles. El tacón no está tan alto. Es un tacón pues manipulable. Está súper bien. Son súper cómodas también. Eso cabe acotar que ya yo tengo una idéntica a esta pero en color negro. Y ya las he utilizado y he pasado toda una noche con las botas y son súper, súper cómodas. Este diseño, fíjense que tiene como espacios aquí como puntitos. Es como para también que la piel respire. Fíjense, yo me doy cuenta de absolutamente todos los detalles. Y procuro decirles todos los que tienen como para que compren exactamente. Yo soy talla 37,5 pero pues no habían tallas y medias. Así que pedí un 38 y me queda súper bien. En México soy talla 4,5 que sería 37,5 en mi país. Y aquí pedí en Chihín 38 y me queda súper bien. Entonces pues nada para que también tengan referencias con las tallitas. Y bueno chiquillos, yo les voy a dar un 10 de 10 a estas botas porque realmente se las merecen y me encantaron. ¡Suscríbete al canal! y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo espero que te haya gustado tanto como a mí y no me voy sin antes recordarte que te suscribas que dejes tus comentarios que le des like a este vídeo que si te gusta pues compartas y por supuesto que ingreses al link de mi página web por aquí te lo voy a estar dejando para que veas todo el contenido fotográfico que hago aquí te voy a estar dejando también un adelantito y nos vemos en una próxima edición chao chao mis amores